Buenas gente, ahora mismo os dejo con el vídeo, pero antes quería deciros que voy a hacer un directo Bueno, ya estoy en directo, abajo en la descripción de este vídeo tenéis el enlace a mi canal de Twitch Donde voy a hacer el directo, y también en el comentario fijado, vamos a jugar todos contra mí Cara a cara, todos contra mí con donaciones activas donde podéis ponerme retos Bueno, bueno, se viene el espectáculo y el cine, gente, veniros al directo que estoy ya en directo Ven, ven, ven ¡Amigos! Mega rampón con retos 500 bits y tengo que hacer al instante lo que me digas en la mega rampa Eh, mega rampa un poco Cuidado, eh, solamente diré Cuidado, hostia O sea, hay un camino por dentro, ¿vale? En el cual, pues podemos ir tranquilamente, claro, problema, que el camino es muy fino ¿Qué pasa? Que a lo mejor en alguna de estas que tengamos un salto de mala suerte Podemos caer en una de las rampas laterales Y salvarnos la vida O no Habría que haberla increíble, salvarme la vida para que fuera una descripción gráfica increíble Pero bueno En fin, amigos Eh, cuidado con esta rampa Quiero empezar bien ahora que no hay retos activos E intentar ponerme primero porque siempre es bueno Después me joden, pero siempre es bueno Empezar bien, amigos Por favor, por favor, por favor Vale, muy bien Pero no está muy inclina la rampa, eh Eso es lo que no me gusta Y encima creo que se va a buguear, eh Cuidado Cuidado que la rampa tiene buena pinta y puede ser un poquito Un poquito truski, eh Bueno, está bien, está bien inclina, está bien inclina Nada, nada, está bien, está bien La inclinación está bien Un poquito más pondría yo Pero está bien así ¡Zooo! 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 Tengo que quedarme quieto 30 segundos, gente Vale, hasta Oye, oye Voy a perder, gente Hasta el segundo 5 Y... Esto es real, de verdad Esto está pasando Primeras dos bajadas Con los cascos al revés Oye, Franelo Las dos primeras bajadas No, ¿no? Oye, de verdad Las dos... Una, ¿no, Franelo? Ay, comí muy bien, perdón ¿Franelo? Es que me tengo que poner... Vale, voy a hablar... No, no Vale, tengo que poner más así Porque si no, no veo, ¿eh? Franero dos bajadas No, cabrón Una que no veo, ¿eh? Los primeros... ¡Ah! Los primeros dos intentos Vale, 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 vale Había leído mal Vale, los primeros dos intentos, amigos Ahí va uno Nada, estoy en mis últimas, ¿eh? Estoy en mis últimas Como streamer Definitivamente, amigos ¿Vale? Vale Pero es que antes un chaval Puso el reto De las dos primeras Con el casco en la nariz Y no me acordaba yo muy bien La verdad Así que es cierto que... Hostia, escucho el juego Como por dentro de mi cabeza ¡No, por favor! Vale, creo que no me caigo Creo que no me caigo Mira, mira, mira ¡Eso, gente! ¡Eso, gente! ¡Volando! ¡Ay! Acabo de chupar el casco ¡Qué asco! Acabo de... Me ha gustado un poco, ¿eh? ¡Ay! Ya se lo digo ¡Ay! Juega toda la partida Con la placa de 100.000 suscriptores En las piernas Oye, de verdad, amigos Oye, de verdad, amigos ¿Pero hecho qué? Pero... Oye, oye Pero ese reto ¿Cuándo ha sido? ¡Eh, eh, eh! Aquí me están timando, ¿eh? Ah, no, no, no Es legal Gente, voy... No, voy a perder, bro Voy a perder Me están maltratando, hermano De verdad Nah, se me va a caer, amigo Nah, tengo que estar muy calmado Tengo que estar muy calmado Porque no quiero que se me caiga, ¿eh? No quiero que se me caiga, amigos Nah, es que encima... No, no... Es que claro, yo dejo... Son todo problemas Amigos, yo dejo caer mis manos En la polla, cabrón Yo dejo caer mis manos En la rodilla Entonces, claro Ahora tengo la placa en la rodilla No, la puedo dejar caer en la placa ¡Está fría, cabrón! Está muy fría, ¿eh? Oye, ¿ha dicho toda la mega rampa? ¿He escuchado toda la mega rampa? Bueno, toda la mega rampa No pasa nada, amigos No pasa nada, amigos No pasa nada No, no, no Estoy cómodo, estoy cómodo Estoy cómodo Además la tengo sujeta No se va a caer No os preocupéis Lo que sí, ahora le voy a dar la vuelta Juega toda la partida Joder, joder, bro ¿Vale? ¡Va, vada! Vale, tercera posición Cuidado que pillo... ¡No! ¡Ah, no, no! No se va tan lejos A 43 segundos el primero Vale ¡Eso, amigos! La plaquita de los 100.000, ¿eh, amigos? Mirad qué bonita Bueno, no se me una mierda Pero bueno Increíble la plaquita de los 100.000, ¿eh? Hostia, me acuerdo que hice un unboxing y todo, ¿eh? Cuando... Cuando me la trajeron, tío Ha ido un unboxing en mi canal, ¿eh? Con la placa de los 100.000 Hostia, oye Es hasta bueno tener la placa aquí Tengo las manos súper fresquitas, hermano De verdad te lo digo, ¿eh? ¿Vale? Remonto, ¿eh? Tengo las manos pero súper fresquitas, vale Voy primero, amigos Voy primero, gente Ay, de verdad Qué bueno soy, coño De verdad No paran de joderme No paran de joderme Y aquí estoy Tranquilito Ganando, gente No me caigo, no me caigo Mira Gente Tranquilita, tranquilita Me ha asustado Le he dado con el mando a la placa, tío Me ha asustado Amigos Qué cojodes Acaba de pasar Hostia Me he puesto la pata cójera del coche Vale 9.19, amigos Calma No hay retos activos Voy a intentar dejarme lo máximo posible Porque me van a joder en cualquier momento Cuidado Cuidado VAMONO Voy a escribir un pixel O sea, a mí no me toquéis los cojones No he cogido el punto de control por un pixel Ha sido un fallo que le podría pasar A cualquiera, amigos Ha sido por un pixel de mierda O sea, de verdad te lo digo, eh Qué mala suerte, bro Vale, voy a ganar esta rampa Mira, Josué abandona la rampa, eh Josué abandona la rampa abatido, eh Hostia, vaya puntazo le metió al suelo, eh Vaya puntazo, hermano Vale, me freno, me viene bien Vale Bien Bro Bro A ver Vale, Chocolay es Uy, Chocolay es el segundo Y bajo todavía con el vehículo grande ese He ganado esto, eh O sea, queda todavía Queda la mitad de la rampa Pero es que tengo claro que ya he ganado Es que tengo claro que ya he ganado, hermano De verdad te lo digo, eh Vale Vámonos, ahí está Ahí está, amigos Tranquilitos Nah, es win, a win Quieto hasta que te adelante el segundo Oye Oye, juez Válido, dice el juez Eh, no Es que, es que Es que esto es una mierda O sea, es que la peña no se va a pasar la carrera, eh O sea, es que la De aquí Tiene que bajar primero uno con el camión Que ni lo consiguen Y después bajar con el centorno Bueno Pues nada, amigos Aquí estamos Tranquilitos Nah, voy a ganarle igualmente Voy a ganarle igualmente, amigos Ay, Dios mío, de verdad A ver Alguien podría anular el reto, eh Anular el reto está permitido, amigos O sea, se puede Una vez que hay un reto Se puede anular El reto anterior Pero no se puede anular el que viene Es decir Espera Vale, espero un minuto y medio Vale Espero hasta el minuto 10.30 Ok Hombre, es que si no, amigos Me tengo que dar aquí por lo menos 5 minutos, eh Porque la peña va un poquito regulín La verdad es que esta rompada Se le está dando la peña un poquito regulín, eh Ojo, que pulga Pulga ha llegado, eh Completa dos bajadas Con los controles del mando En zurdo Bro, ¿cómo se hacía esto? De tipo de control En tercera persona Zurdo Juez, me ha dicho Completa dos bajadas En plan, no sé si te has enterado No sé si te has enterado Juez Una sola Es que aún así, gente Una bajada Bueno, en fin Lo vamos a intentar, amigos Lo vamos a intentar Vale, ya me puedo mover Ando hasta el 10.30 Hostia, claro que tengo el control pa' zurdo Gente, yo no puedo aterrizar esto, eh Bueno, voy por... Ya me puedo mover Ya me puedo mover Gente, gente Gente No, yo no puedo con esto No, no puedo con esto, amigos Bueno, tú sabes Bro, de verdad, tío De verdad Joder Joder Vale, a ver si pillo el punto Vale, a ver La cámara tengo que dejarla en paz En plan Me la tiene que sudar la cámara, amigos Solamente Ahí está La cámara me la suda No, no Porque como intente Mover la cámara Ya entonces Me rayo Tengo que tener en cuenta Que el botón Para conducir Es el... Ahí está La mano derecha Ya está, tío Ya está La cámara me la suda, amigos La cámara me la suda Creo que puedo lograrlo, eh Creo que... Ah, no, claro La cámara Joder, no es tan fácil, eh No, no, no Si es fácil, si es fácil, si es fácil Si es fácil Si es fácil, si... No, no es fácil Nada, me rayo muchísimo, bro Me rayo muchísimo Me rayo muchísimo Con el control este Pazurdo de mierda, eh Vale, vale, vale Este control Pazurdo de mierda De mierda, ¿sabes? Vale, calma No te adelantaron, Daniel Tenía que esperar un minuto y medio, amigos Calma Vale Vale, amigo, vale Estoy yendo No, 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 no Gente, estoy todo rayado, bro De verdad No, no voy a tener suerte, hermano Voy a ir lento, eh No, 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 no No pienso perder esto, tío Voy a ir lento, muy lento Porque la pulga tiene que estar ya a punto de pillarme Porque ese ya lleva el centorno Voy a ir lentito, tío Voy a ser una rata, amigos ¿Qué cojones lento? Voy a ir todo rápido Me lo paso Me lo paso Calma, 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 calma Calma, calma, calma De verdad, de verdad Puedo, puedo, puedo Verá tú cuando me pongas los controles otra vez bien, tío Me voy a rayar un montón, eh No, vaya salto de... No, no, no Estoy todo rayado, amigos De verdad Voy a ir lento, eh Si me caigo otra vez lo hago lento Y he tomado por saco, tío Porque esto Ay, gente, de verdad Que agobio, eh Que agobio, tío Que agobio, tío Que agobio con el control Nah, ya me han adelantado Me cago en mi... Me han adelantado, gente Voy a ir lento Voy a ir lento Ah, no me lo puedo creer Tío, me ha jodido lo del control para azuro, eh Vale, voy a ir lentito Voy a ir... Uy, uy, uy ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Nah, es como que estoy todo rayado Como que estoy todo rayado, gente Lento, 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 lento Lento completamente Así voy a ir, amigos Así voy a ir Lo siento, tío No me están reventando de milagro, eh Espérate que me pongo a pitar Quería mirar para atrás Y me pongo a pitar, amigos Vale, lento Vale, dos en dos Dos en dos creo que puedo controlarlo bien Hermano, la pulga ha bajado en su primera En su primera bajada con este coche Pero esto es verdad, tío Oye, de verdad, tío Voy a perder la rampa, tío Voy a perder la rampa de la polla, hermano En serio Voy a perder la rampa de la polla, amigos Sí, ¿verdad? Voy a perder la rampa Vale, de dos en dos De dos en dos Así, pero es que como vaya muy lento También es peligroso Por la peña que viene por atrás, ¿sabes? Viene que te clavar aquí, capó, eh Eso es, vale De dos en dos, de dos en dos Pero es muy difícil Es muy difícil con el... No, es muy difícil, gente Esta está la polla, eh Es que me parece mucha tela, tío Una bajada entera, tío Completarla con el control azul, hermano Ay, de verdad Nada, gente Vamos a perder Vamos a perder Hasta que no haga la bajada No puedo parar, amigos No sé si ir lento O ya jugarme la... ¡Cancela en el reto! A chuparla A chuparla A chuparla A chuparla A chuparla A chuparla Vale, lo remonto No, queda poco tiempo, eh Queda poco tiempo, amigos No sé si me da tiempo a remontarlo, eh Lo voy a intentar, lo voy a intentar Queda muy poco tiempo, amigos Hostia, de verdad Cómo amo al que ha cancelado el reto La madre que me parió, eh Lo estaba pasando Me estaba... ¡Quítate, gordo! ¡Hostia, el gordo, gente Madre mía Encima olía mal Encima olía mal El chavalito, gente No se ha echado desodorante Cuando pillas el avión Tira para el aeropuerto Hostia, mucha tela A ver, franelo Eh... Resume, bro Que no me ha dado tiempo a leerlo ¿Cómo que tire para el aeropuerto, bro? ¿Pero cómo que coge el avión y tire para...? Pero que voy... Pero que voy quinto, cabrón Pero que voy quinto, cabrón Ay, amigos Vale, spamezme Ahora mismo no puedo leerlo Pero cuando coja el avión lo leo Bueno, a ver si al juez... Ah, al militar Oye, juez, oye, juez Oye, juez Juez Vale, el juez le ha dicho que otro reto, amigos Bueno, ¿cómo estoy bajando la rampa? El juez le ha dicho que otro reto, gente Perfecto Vale Ahora cuando se lo diga Amigos, de verdad Creo que va a ganar ya Chocolay, eh O sea... Hay problemas, eh, amigos Hay problemas Vuelve a hacer el control para zurdos Nada, F, 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 amigos F, 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 F Entre que vamos muy para atrás A ver, no sé con qué vehículo irá el primero, pero No me lo puedo... Oye, de verdad Oye, gente Me estáis tratando muy mal en el día de hoy, eh Me estáis tratando Regulín, eh, amigos Me estáis tratando Regulín Vale, de dos en dos De dos en dos De dos en dos Va, pásatelo ya, Dani Pásatelo ya, bro Pásatelo ya, bro Pásatelo ya con la polla, bro Pásatelo ya con la polla De dos en dos Con el control para zurdos Que te la sude, bro Yo soy zurdo Diestro Te manejo, hermano, con la polla También si quieres, hermano Yo soy todo O sea, yo no soy Yo soy todo, cabrón Yo soy todo, brother Yo soy todo Vale Vale Llego, eh Llego con el control para zurdos, gente Increíble ¡Increíble, gente! Volando, amigos Acabo de llegar con el control para zurdos, eh, amigos Esto no tiene ningún tipo de sentido, gente ¡Qué salvada! Vean al aeropuerto que estáis al lado Estación de avión Y mientras cantas La canción de los reyes Y mientras Y mientras cantas la canción de los reyes magos ¿Qué canción es la de los reyes magos, tío? Eh Te voy a cantar un villancico Arre borriquito Arre burro Arre Anda más deprisa que llegamos O sea, mientras la gente gana la carrera Yo tengo que aterrizar el avión Y cantar un villancico Perfecto Arre borriquito Arre burro Arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito Vamos pa' Belén Que mañana Mienta y al otro También me fume un porro con Baltasar Y le encantó como lo hacía Me he equivocado de canción un poco Es que ese es el rey vigente O sea, el rey que ha sacado el morada Con los reyes magos Bueno, amigos Pues hemos perdido Cómo me habéis jodido Cómo me habéis jodido, hermano De verdad te lo digo Me habéis tratado muy mal en esta rampa Bueno, y lo mejor de todo Que llevo toda la rampa Con la placa de los huevos Aquí en los cojones, ¿sabes? Llevo con la placa de los huevos Bueno, nunca mejor dicho En los cojones puesta la placa Esto es increíble, tío Esto es increíble, amigos La madre que me parió, tío Qué hermoso canta Gracias, gente Muchísimas gracias por el apoyo Bueno, 15 puntos de 19, amigos Al menos ya En fin Ay, con lo bien que Es que podría haber ganado esto perfectamente, eh, amigos Pero perfectamente, bro Con lo bien que íbamos, eh O sea, de verdad, tío Pero bueno La vida dura, amigos Ojo No sé qué acabo de hacer, la verdad Aja Uuuhu Kaa Kaa